Hola, ¿cómo están? Si te sientes solo y triste contra el mundo, parte 2. Yo grabé uno antes, cuando nos íbamos a ir a Polonia y que había mucha gente que tenía problemas económicos con su familia, etcétera, etcétera. Y después de que ocurrió Vierja Polonia, me siguieron llegando algunos mensajes de personas que estaban pasándola mal y se sentían así, peleando solos y tristes contra el mundo por diferentes razones, ¿no? Y decidí hacer este video pues ahora, ¿no? Y es que la vida, de verdad, déjame arrancar, la vida no es sencilla, la vida no es fácil, yo sé que no es fácil para ti, la vida no es fácil para nadie. Yo sé que acá en YouTube parece que toda la vida de todo el mundo fuera color de rosa y no es así. Y las chicas ponen atrás como que cosas en sí, pones colores de rosa, lucecitas y cositas y bonitas y aparecen todas maquilladitas y todo así. ¡Qué lindo, qué bacán, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Y yo la verdad que no entiendo cómo hacen eso. Bueno, no es que mi vida sea mala porque mi vida es buena, estoy casada, estoy feliz, tengo dos gatitas, tengo trabajo, tengo una cama, tengo, bueno, la salud es un poco resquebrajada, pero la vida de nadie es color de rosa. Y déjame decirte que no, mi vida tampoco es color de rosa, pero hay que seguir viviendo, hay que avanzar, no te caigas, no te deprimas. Y sí, yo sé lo que se siente estar solo contra el mundo, uno se siente como que uno está luchando solo contra el mundo. Y por qué te sientes solo contra el mundo, y es que la gente no, a nadie le gusta mostrar cuando uno está sintiéndose mal. ¿Me explico? Uno muestra así, cuenta partes de su vida, pero no mucha gente cuenta si se ha deprimido, si... A ver, yo voy ahorita a abrirme con ustedes. Y yo soy una persona que, a pesar de que tengo muchas bendiciones de Dios, a veces hay cosas que me deprimen un poco, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que me decepciona mucho, y... O yo me deprimo porque siento que no puedo hacer nada, o que no estoy haciendo nada por ayudar a otras personas, o porque tengo problemas familiares, x, y, y, z, problemas familiares, o otro problema también que tengo, y se los voy a contar, para que vean que no son los únicos, que es porque, bueno, mi papá murió y dejó una herencia, entonces tengo hermanas, y hay problemillas, y han salido personas, entonces todas esas cosas como que a uno van aumentando la carga de tu vida, ¿no? Y también tengo un esposo, estoy casada, tengo un esposo, dos gatitas lindas, ya les dije, y hay veces en que me peleo con mi esposo. Yo sé que si tú estás casada, pues sabes lo que es eso, te peleas con tu esposo muy seguido, eso es lógico, va a pasarte, ¿no? Y si tienes novio, pues de hecho te vas a pelear con el novio también muy seguido, y pasa que cuando vivimos cerca, muy cerca a la gente con quien, cuando vivimos cerca, nos peleamos, ¿no? Entonces eso también aumenta que uno se ponga como que a veces triste, o que estés ganado, y uno dice, no, nadie me escucha, nadie me entiende. Y la vida no es fácil, no, no, la vida no es sencilla, pero cuando eso me pasa, yo me pongo a revisar, siempre busco la vida de misioneros en otros países, y ahí me pongo a ver que hay gente que de verdad, de verdad está mal, y eso me da la fuerza para decir, caramba, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo todo, y aún así estoy triste, no puede ser que esto me esté pasando a mí, yo tengo que tener la fuerza. Y uno tiene la fuerza adentro para salir, tú en tu corazón tienes la fuerza para salir de la situación en la que estés. Lo que pasa es que a veces uno tiene miedo, yo mismo tengo miedo a veces de salir, de pelear por mí misma, porque a veces uno dice, no, no hay nadie que me defienda, nadie que me escuche, pero ¿sabes qué? Estás tú para defenderte a ti misma. ¿Sabes qué? Allá afuera hay niños que están viviendo solos en la calle, y tienen que defenderse a sí mismos, y son niños pequeños, que tienen quizás 20 años menos que tú, y ya están luchando por su vida. Entonces, si ellos pueden, tú también puedes. Sé que es difícil, sé que estás cansado, y... Y voy a contarles algo más, que quizás esto le cuente más, le toque más a algunas mujeres que a hombres, aunque no sé, la verdad es que no sé cómo funcionan los hombres mucho, no sé, no sé. Pero yo me deprimo, y es una cadena. Yo digo, ah, no, me deprimo, pienso en mi familia en Perú, que tal, tanto problema, de por X y motivo me peleo con el marido, mi esposo, y ya, estoy un poco atareada de cosas, y ¿saben qué hago? A veces. Como lo que encuentro, así, lo que encuentro, parezco así como que, que si no hubiera comido en un año, así, me como así, dos, dos, no sé, me como un plato de arroz con algo, y tomo un montón de jugo, y como un montón, así, así un montón, un montón. Y después de eso, ¿saben qué? Me siento mal, porque tengo la panza llena, me siento muy llena, me siento como que con náuseas, y no, 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 no se preocupen, no vomito. Pero me siento mal, porque me siento, primero, me siento mal del estómago, porque he comido mucho. Segundo, me da cólera haber comido por ansiedad. Entonces, me pongo más deprimida todavía. Y encima, después de eso, me siento cachetona, panzona, me siento gorda, y me siento más deprimida todavía. Entonces, y llega mi esposo en la noche, y me abraza, y me dice, nos disculpamos y todo, y yo me siento mal, porque digo, sabía que nos íbamos a amistar en la noche, o en la mañana siguiente por este problema tarado. Yo solita me hago daño comiendo un montón, y el día siguiente, pues ya bajo, casi no como nada, porque estoy así, todavía digiriéndolo el día anterior. Pero ¿saben qué pasa? Que hay mujeres que comen un montón, y después tengan problemas de bulimia, que es muy, muy feo, ¿no? Este, a mí no me da la bulimia, pero a mí me da como que, como he comido mucho, tengo, a la mañana siguiente, tengo unos, no puedo ir ni comer nada. Entonces, es una cadena, que ya se me pasa, me calmo, no hay ningún problema otra vez, estoy tranquila, pero puede pasar que ahora tengo un montón de problemas, y en lugar de sentarme, a pensar, con calma, aclarar mi cabeza, me pongo a comer lo que sea, así, como por ansiedad, como por ansiedad, lo acepto, lo digo. Hay personas que quizás no comen por ansiedad, y lo que hacen es tomar por ansiedad. No sé cómo hacer eso, porque a mí el alcohol, pero yo, si lo acepto, soy como por ansiedad, lo pueden ver en mis cachetes. Entonces, y después me veo haciendo videos, o hay días, ¿sabes qué cosa les cuento? Que no hago videos. Decido, no, es que no voy a hacer videos, porque prendo la cámara de celular, y me veo súper cachetona, súper gorda, y digo, qué vergüenza, voy a aparecer en un video con esta cara horrible. Y digo, ¿y de qué les voy a hablar? Van a querer verme y todo, y yo misma me doy con palo, me digo, te ves horrible, te ves gorda, tienes ojeras, tienes arrugas, encima te espero con el marido, ¿de qué les vas a hablar? Porque encima me pongo a ver videos de otras, de gente que es en YouTube, y les veo a todas ellas lindas, preciosas, con fondos de rosaditos, de lucecitas, y que tienen una vida maravillosa. Y digo, y yo, no, mi vida no es tan maravillosa. Y la verdad, ¿saben qué? Mi vida es maravillosa, porque es real. Y yo misma, a veces uno dice, la peor, no, no, a veces no me dice, el peor verdugo que uno tiene es uno mismo. Y yo, yo con ustedes ahorita abriéndome, contándoles que como por ansiedad, quiero que vean que hay otra gente, ustedes no están solos y hacen tonterías así, de comer por ansiedad. Hay gente que toma por ansiedad, hay gente que hace otras cosas por ansiedad. Bueno, yo, yo como por ansiedad, y después al día siguiente estoy con un estómago, pero sí, con la panza gigantesca, sintiéndome mal y todo, pero todo se puede solucionar. Si yo ya tengo la tranquilidad de poder contarles esto, es porque a mí me costó mucho aceptar que comía por ansiedad. Porque yo no lo aceptaba. No aceptaba que yo misma, de esa forma, yo misma me hacía daño, sin darme cuenta. Ahora ya me doy cuenta, y ya no lo hago tan seguido. No les voy a mentir, dicen, no, nunca más lo he hecho. Mentira. Lo he hecho, hasta hace poco, hace unos días, me mandé una empanzada horrible, horrible. No, y a la mañana, el día siguiente estaba, pero, así con el estómago, mal, porque había comido mucho. Y yo misma me dije, ¿por qué me estoy torturando así? Dios mío, ayúdame. Y quizás ustedes digan, eso que tiene que ver con que se sienta sola contra el mundo. Porque en estos momentos, en los que me encuentro comiendo sola, estoy comiendo sola. Incluso hay veces en que estoy comiendo y llorando. Porque digo, ¿por qué me estoy haciendo daño? Si tengo todo. Y lo que le pido a Dios en esos momentos, y lo he hecho, he dejado de comer, he llorado, y he dicho, Dios, gracias por todo lo que me das. Y yo comiendo como, sin siquiera disfrutar la comida, cuando hay gente que se muere de hambre. Quejándome porque me peleó con mi marido, cuando hay personas que no tienen a nadie. Molestándome con que tengo la panza muy gorda, cuando hay gente que está muriendo de desnutrición. Quejándome porque mis hermanas y la herencia de mi papá, cuando hay gente que nunca ha recibido un dólar en su vida. Quejándome Dios por tantas cosas. Quejándome porque salgo cachetona en YouTube. Cuando hay gente que ni siquiera tiene un teléfono. Y digo, Dios mío, gracias por todas las bendiciones que me sigues dando, a pesar que yo soy tan ingrata, y me quejo de tanto. Y si te sientes sola contra el mundo, no eres la única persona que está sola contra el mundo. No eres la única, ni eres la última, créeme que no. Ten fuerza, saca valor dentro de ti, sácalo de adentro. Lucha, lucha. Yo, yo me pongo aquí ahorita, en frente tuyo y te digo, lucha contra esa depresión. Lucha contra esa ansiedad. Puedes salir de esa depresión. Puedes salir de esa ansiedad. No es fácil, no es fácil. Para mí no es fácil. No sabes lo que me ha costado decir, no, basta de destruirme a mí misma. Basta de, de verme al espejo y decir, Pilar, eres un, cerdo panzón horrible. Porque me lo he dicho. Y me he dicho, qué tonta soy. Quejándome tanto. Y me siento sola contra el mundo. Pero no soy yo contra el mundo. Ni es el mundo en contra mío. Soy yo contra mí misma. Tú puedes salir de donde estás. Tú puedes. Date fuerza. No te lastimes más. Agradecele a Dios por todas las cosas buenas que ahorita tienes. El mundo no está en tu contra. Eres tú que estás en contra tuya. Fuerza. Fuerza. Y hoy voy a rezar por ti, que estás deprimida, por ti que estás deprimido, por ti que estás ansioso, por ti que estás ansiosa, con nervios, con miedo, con todas esas cosas. Voy a rezar por ti, para que encuentres la ayuda que necesitas. Pero créeme una cosa, no hay pastilla, ni hay psicólogo que te pueda ayudar, si la ayuda no sale de ti. Y para que salga de ti, tienes que analizarte, y tú mismo darte cuenta de lo que tú estás haciendo. Porque tú solito te estás lastimando. Y te estoy hablando bajo la base de mi experiencia. Ya no te lastimes. Ya no lo hagas. La verdad que ya no. Dios quiere que seas feliz. Bueno, hasta aquí el video. Ojalá les haya servido. Si te sientes solo contra el mundo, fuerza. Que tú puedes salir de cualquier situación, tú vas a poder salir. Pronto, parte 3 de si te sientes solo contra el mundo. No te preocupes. Si le estás... Si te... Ay, 15 minutos. Ah, ya. Ahora sí lo corto. Besos. Chao. Cuídense. Cuídense, por favor. Ya no se lastimen más. Ya no. Chao.